Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a presentarte PubliSweets. Si estás haciendo AdSense y ya te cansaste de AdSense, amigo, este es el momento de probar nuevas redes para que puedas trabajar con ellas. PubliSweets es en español y en inglés. Tú no te preocupes si trabajas para público de Latam, de España o para público anglo. Aquí tu blog tiene cabida. No solamente tu blog, sino algunas redes sociales como Twitter también entran en PubliSweets y tú con tu esfuerzo puedes generar bastantes ingresos trabajando para PubliSweets. Trabajan un modelo CPM, que es coste por mil, para que tú sepas más o menos de qué va esto. Bueno, cada mil impresiones te pagan, también por clics, en fin. Ahora vamos a ver qué es esto de PubliSweets y cómo pueden ayudarte a generar ingresos, no solamente tipo AdSense, sino de otra forma que te voy a mostrar ahora mismo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Comparte este video con tus amigos emprendedores, porque créeme que os va a gustar a todos y os va a ayudar a generar más ingresos a todos. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de PubliSweets, cómo puedes darte de alta, en fin. Voy a presentarte la plataforma, es esta. No te preocupes si ves la interfaz en inglés, porque aquí donde dice en, puedes poner es, puedes poner fr o i, que son los países con los que trabaja mayormente en español, en inglés, en francés y en italiano. Si yo le pongo en es, fíjate que ya la tenemos en español, anunciantes, editores. Nosotros somos editores, somos editores porque tenemos los activos y los anunciantes van a venir a comprar esos activos. Bien, el equipo, blog, la academia, el contacto y la plataforma definitiva para el marketing de contenidos. Esto es de contenidos. Ve ahí que si tú tienes un blog, pues se la ha bienvenido. Gana dinero escribiendo con tu blog o RSS. Vende post patrocinados en tu blog o periódico digital. Atento, si tienes un periódico digital con visitas, también puedes venir y ponerlo aquí, para que la gente compre las menciones en tu periódico. También funciona para redes sociales o puedes redactar artículos para marcas. Como ves, tiene muchas formas de generar ingresos online, aunque mayormente era con blogs, con periódicos y para redactar artículos. También funciona para redes sociales. Bien, soy editor, si te quieres dar de alta. Si eres anunciante, bla, bla, bla. No lo voy a ver porque no somos anunciantes. Vamos a ver directamente cómo nos damos de alta. Vamos a dar clic en soy editor. Clic. Y aquí dice, gana dinero haciendo lo que más te gusta. Conseguir dinero extra, generando contenidos patrocinados en tu blog o RSS o escribiendo para otros. Añades tus webs, tus redes sociales, te das de alta como redactor, es decir, tienes tres formas. Eliges el precio que quieres ganar con tus servicios y recibes tu dinero en menos de 10 días. Miles de clientes te esperan. Fácil de darse de alta. Nombre y apellidos, correo electrónico, contraseña, repites y el país. Y aquí aceptas estas dos cositas y te registras. Así de sencillo, ves. No hay más. Viene ahí cómo funciona. Viene ahí que te registras en la plataforma, que es gratis. Añades los servicios. Estos son los servicios que tú puedes ofrecer. Lo gestionas todo en tu panel de editor. Entregas los pedidos y recibes tu dinerito en 10 días. Viene un vídeo para que veas lo sencillito que es. Y si tienes dudas, aquí están las facts. Las ganancias que aparecen en el monedero son netas. Si eres autónomo empresa, recibirás el importe en tu monedero más el IVA. Porque ellos te pagarán el IVA y tú tendrás luego que pagarlo si estás en España. Entonces, aquí está la legalidad y tienes el 15% del IVA. Y si vives fuera de España, tu pago es neto. Paypal te puede cobrar las comisiones de la transacción, pero ellos te dan tu pago directo. No te dan nada de impuestos porque, como estás fuera de España, pues ellos no tienen el régimen en el país en el que tú estés. Luego viene el pago mínimo y si puedes pasar el saldo de editora a anunciante. Luego vienen más cosas. Si tienes una cuenta de Twitter, también la puedes poner. También si eres redactor, como te das alta de redactor. Y una prueba, si no la superas la primera vez, puedes volver a postularte. No te preocupes, las veces que quieras. Luego vienen las dudas generales sobre los pedidos, servicios y bla, 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 bla. Luego tú lo ves con calma. Comienza ahora. Le das clic y te das de alta. Yo ya estoy. Te voy a mostrar la plataforma en directo. Esto es Publish Switch como editor. Yo también soy anunciante porque empecé también con Publish Switch hace años. Y ahora, ahora soy anunciante. Ahora yo compro la publicidad. Todavía me quedan aquí. 50 centavos de euro por cobrar porque ahí los tengo y ahí se quedaron. ¿Qué tenemos aquí? El inicio, que es este. Y vienen aquí las webs. No tengo ninguna web. Puedes poner modo vacaciones. Y eso es importante para que no te contacten o añadir la web. Le damos clic en añadir tu web. Tienes que conocer muy bien tu web. Te ponen aquí ni granjas de enlaces, ni bla, bla, bla. Pones la web. Yo ahora mismo no tengo ninguna que sea digna de estar aquí. Pero voy a poner la mía. Esta, por ejemplo. Le damos a siguiente. Para que veas que darte de alta es muy fácil. No voy a hacer el proceso entero. Porque tengo que verificar y esa serie de cosas. Entonces no lo voy a hacer. Viene la descripción de la web. Y que no está permitido añadir datos de contacto. Te lo ponen aquí. En pocas palabras. Le voy a poner web dedicada al mundo de los negocios online. Específicamente para MMO. Ellos ya saben lo que es MMO, que es Make Money Online. Con eso es suficiente. País de ausencia mayoritaria. Aquí eliges las opciones. En mi caso es España, México, bla, bla. Voy a poner unos aleatorios simplemente para hacer esto. Máximo de enlaces por post. Creo que tipo de enlaces permitidos. Tengo todos. Todos los que quieran yo los tengo. Y las categorías a las que pertenece la web. En mi caso es a Marketing, SEO y RSS. Las temáticas no aceptadas las tienes que poner tú. Por ejemplo, aquí pone apuestas, casino, dating, drogas, core, growth shops, medicamentos, religión, sex shop. Ahí las dejas. Yo no voy a poner nada más. Ahí lo dejo. Avisos de publicidad. Si indica si es un post patricionado o no. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer solo si se indica, si no, no. Y esto es lo que nos van a pagar por cada post patricionado. Lo que yo escriba de 500 palabras. 500 palabras. ¿Cuánto quiero cobrar? Aquí me ponen un mínimo de 8. Pero yo puedo poner, por ejemplo, 20. 20 euros. Si quieren 500 palabras conmigo, les van a costar 20 euros. Siguiente. Tengo que verificar ya mi propiedad. Es decir, mi web. Poner este código. Descargar el archivo raíz. Y conectarme con Analytics. No lo voy a verificar. Lo voy a verificar más tarde. Ya está. Aquí está. Solo si bla, bla, bla. Estoy casi lista. Pero como no está verificada. No me la van a aceptar ahora mismo. Voy a ponerle el... Lo pongo en modo vacaciones. Y ya está en modo vacaciones. Es decir, no me van a contactar hasta que se acabe el mes. O hasta que yo lo diga. Y así de fácil es poner tu web aquí en Public Suites. También puedes poner tu cuenta de Twitter. ¿Ves? Añadir una cuenta. ¿Cómo añadir la cuenta? Aquí sí que estoy. Mira, esta cuenta la tengo desde hace mucho tiempo. 3.000 seguidores. 3.400 seguidores. Tengo una ganancia por tweet. Es decir, cada que yo haga un tweet voy a cobrar 50 centavos. Cada tweet. Si hago 5 tweets, pues son 2,50 euros. Está muy bien. También estoy en modo vacaciones. Luego viene como redactores. ¿Ves? Aquí está. Tú lo rellenas. Y ya te das de alta como redactor. Viene el PaySuite. Vienen promociones, afiliados, ventas, monedero. En mi caso ahora no voy a tener nada. Más que 50 centavillos. De un tweet que hice en el 2016. Para que veas lo antigua que es esta cuenta. Lo bien que... Yo en ese año dejé de trabajar para ellos. Porque ya me fue mejor en otros lados. Y dejé esto. Pero bueno, ahí está. Para que veas que funciona. Y funciona muy bien. Es así como puedes generar ingresos en Public Suites. Una web que te permite ganar dinero. Tipo AdSense. Es decir, con tu web. Con tu cuenta social de Twitter. Como redactor. Y alguna cosilla más por ahí. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Que pruebes alternativas adicionales a AdSense. Porque AdSense ya sabes que es súper complicado. Súper difícil para que te acepten aquí. No es tan difícil. Ya lo has visto. Muy sencillo. Verificas tu web. Y a correr. Y además tú decides qué tipo de contenido puedes poner. Incluyen webs de adulto. No te preocupes si tienes webs de adulto con contenido. Pues también puedes ponerlas por aquí. Bueno, Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Ponlo en marcha. Te dejo aquí abajo el enlace a Public Suites. Para que te des de alta si te interesa generar ingresos con esta plataforma. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!